Ya estamos otra vez, cada mes lo mismo, siéntate, siéntate, siéntate o no abro nada, ahora la dejaremos ahí, que abro la patatbox, con lo bonita que es la caja, ahora que, podía estar así ahora, venga, vamos a ver, siéntate un momento, venga, siéntate, ay, 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 el papel, que chulo, el papel, que por lo que veo, bueno, por lo que veo, si humo, me deja, claro, está dedicado a la barbacoa, a ver, a ver, bueno, pues nada, hija, sí, vete tú misma, ay, 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 que ya veo cosas que me gustan, quita, 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 bueno, bueno, La pelota de tenis Kong, esto, todo un acierto, ¿ves? Si es que Uma tiene ya, vale, Uma, pues lo chulo de estas pelotas, es que no son las típicas de tenis, que son muy peligrosas para los dedos, porque las de tenis tienen unos, unos filamentos, que les liman los dientes, y las de Kong están fabricadas a posa para ellos, para que puedan ahí, masticarlas, encima tienen el pito que les encanta, Ah, pero veo, mira, veo que hay otra, otra pelota, una pelota que es de goma, pero goma dura, eh, y que, ostras, hostia, que bien huele, a ver si es que lo pone aquí, vainilla, vamos, que no la lamo porque no soy perro, Mira, mira, mira que me huele, la etiqueta no, mira lo blota, bueno, esto va, mira, la etiqueta lo pone, que huele bien, y que es especial para, para las encías, para los dientes, para que no vayan acumulando sarro, ¿por qué? Porque van mordiendo, ¿ves? ¿Quién morder? Si es que no se ni va a quedar, Esto, bueno, esto es un molinillo, que aposta por la temática de barbacoa, salmón y vegetales, un molinillo de salmón y vegetales, pero, a ver si lo leo bien, vamos, que este es el molino que tenemos todo el mundo en casa, y que utilizamos muchas veces en las barbacoas, molino de sal, molino de pimienta, y este es un molino que tiene salmón, patatas, pinacas y queso, todo mezclado, para que el día que el perro no está muy hambriento, no le apetece el pienso, pues le echas así, tric, tric, por encima, y supongo que está muy bueno, ya lo probaremos, ya os contaremos, ¿qué más? A ver si es un champú, no, esto es un neutralizador de olor, eliminador de olores, muy bien, no, de perfume de talco, pues lo probaremos también, para que yo, bueno, no es nuestro caso, o al menos, no creo, nadie nos ha dicho nunca que esta casa huele a perro, pero, sí que es cierto que hay casos en las que el perro pues tiene olor muy fuerte, y esto pues va de maravilla, un poquito de chuf chuf de esto de Men for Sun, y casa sin olores, a ver, ¿qué más? Ay, bueno, 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 el pack de miguitas, que nunca puede faltar, ay, que me lo cargo, bueno, a ver, ¿qué será? ¡Oh! ¡Una chucha de ketchup! Bueno, qué monada, es que miguitas son una pasada. Un bote de ketchup, de manzana, zanahoria, aceite de oliva, llena de arroz, trigo integral, yogur natural y colorante natural. Voy a olerlo. ¡Fua! Me lo comía yo, ¿eh? No digo más. Yuma también, mira, 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 mira. Pero, vamos a esperar a hacer fotos, ¿eh? Vamos a esperar, no podemos ahí hacer fotos de esto a mitad. Y ahora, y por último, me estoy a sacar unas ganas, mirad qué cara, mira. Bueno, la mejor prueba de que esta chucha está pa' morirse. Espérate. Y por último, esto me encanta, toallitas higiénicas guapú. Bueno, toallitas que van ideales para llevar en el bolso. Y ahora vamos a disfrutarla, la patas box del mes de abril. ¡Wow! ¡Súper buena!